El sol clavaba en terra, reone al agua gris Reone al agua gris, iban cruzando Triana, el puente de la Ori Iban cruzando Triana, el puente de la Ori Pena me dio, pena me dio, a ver que por la primera no murieron sus maderas cuando Triana pasó La tarde se fue despacio dando una larga torera La tarde se fue despacio dando una larga torera Entre los verdes pilares acampaban las carretas Entre los verdes pilares acampaban las carretas Atardece, atardece, a detontar los caminos Mientras un gran perdido alivio para su ser Afilaba su espada el viento sobre los pinos El viento sobre los pinos, afilaba su espada El viento sobre los pinos, afilaba su espada El viento sobre los pinos El viento sobre los pinos, avivando la candela que hacían los peregrinos que hacían los peregrinos Avivando la candela que hacían los peregrinos Una oración, una oración El labio de unos cielos subió de la tierra al cielo El viento sobre los pinos, afilaba su espada Y el lleno se desendió Se consume la candela como se consume el tiempo Se consume el tiempo, se consume la candela Como se consume el tiempo, como se consume el tiempo Y alrededor de la oveja quedan pocos rocieros Y alrededor de la oveja quedan pocos rocieros La manda, la madrugada, se descanse al sendero Mientras sueña el rociero con el arma del verdad La manda, la madrugada, se descanse al sendero